qué rollo que les puedo darles aquí su compa el tiburón una vez más en la cocina del tiburón este vídeo va a ser un poquito diferente porque les comento que hay algo que yo siempre había querido pero era carísimo siempre 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 había querido tener un proyector para para ver la tele allá afuera donde queda donde fuera y todo ese rollo y al fin tengo uno la tecnología ha avanzado bastante y ya no están tan caros raza antes un proyector valía mil mil doscientos hasta cinco mil dólares un proyector pero ahorita la tecnología está más avanzada y los proyectores ahorita ya cualquiera los puede comprar prácticamente a mí me mandaron uno para que le hiciera un review y aquí se los voy a enseñar el proyector viene aquí tengo me mandaron el ex god y en una mosca la voy a tener que matar bien ahorita voy por la piscina dice ex gory modelo gimbo o sea se escribe gimbal cinco este es un es portátil mira portable inteligente un proyector inteligente portable lo puedes llevar contigo donde quieras nada más requiere 110 voltios de electricidad lo puedes conectar con el de ese convertidor de la troca lo puedes conectar donde sea siempre y cuando tenga 110 voltios este tiene varias cosas además de una vez voy a decir esto de raza este proyector lo voy a rifar raza se lo voy a regalar a alguien bueno que tenía ganas mucho de eso siempre ya lo tengo aparte 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 voy a poner el link donde lo pueden comprar en la descripción del vídeo junto con un código de descuento de 50 por ciento va a estar el código de descuento de 50 por ciento casi como que dice va a estar a mitad de precio y este lo voy a regalar más delante ahorita les voy a decir los requisitos para que se ganen este hermoso y portátil proyector ahorita lo vamos a calar raza lo vamos a calar les voy a enseñar todo lo que puede hacer esta cosa para el que el que se lo gane vea que si jala si para que vayan a necesitar parrones y si lo quieren comprar pues el código descuento y el link el link va a estar en amazon este va a estar en amazon raza o sea que es 100% confiable y verdadero o sea que va a estar en amazon les voy a poner el link y lo pueden comprar ahora les voy a decir lo que trae este 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 compresor no proyector este proyector funciona con un sistema android de 11.0 que quiere decir eso raza que haz de cuenta que es tu teléfono celular tiene tiene acceso a bajar aplicaciones a la app store a la tientita de bajar aplicaciones puedes bajar cualquier aplicación que puedas conseguir en los teléfonos de android puedes bajar amazon disney plus puedes bajar también todas esas aplicaciones entonces no lo regales vamos a regalar uno y nos quedamos con otro que te parece muy bien entonces también tiene mirar el full high definition raza dice que es hasta 10 80 quien sabe qué joyos será eso pero dice que también puede hacer hasta 4k de definición que yo pienso que es una chulada también tiene ajustes raza puedes hacer rotación de pantalla en 180 grados también puedes tener acceso a 7000 aplicaciones 7000 aplicaciones puedes bajar juegos yo creo me imagino pues un chorro de mamadas lo que puedes hacer con el celular lo puedes hacer con este proyector también aparte dice que tiene wifi de dos bandas eso quiere decir que te puedes conectar el internet de la casa en cualquiera de las dos bandas que corren tu internet para tener un internet súper rapidísimo y mamalón también tiene el auto keystone esa mamada yo la ya la investigué esto ya lo abrí ya lo calé no les voy a echar mentiras pero lo que lo que hace este compresor no este este proyector lo que hace es de que por ejemplo si lo pongo de abajo para arriba la imagen se va a ver así ahorita les voy a enseñar cuando lo calemos que se haga noche la pantalla va a quedar más chiquita abajo que arriba entonces tú le vuelves ahí y la justas o sea que no tienes que buscar trae su control si trae su control no tienes que buscar el nivel del del proyector lo puede poner aquí lo puedes poner acá lo puedes poner acá y lo puedes ajustar la imagen a que quede cuadradita no sé la distancia ni qué tan grande pueda crecer la pantalla pero vamos a estar calando lo ahorita vamos a calarlo más lo que sea lo oscuro eso sí un requisito para que un proyecto funcione ya saben ustedes tiene que estar oscuro si no está oscuro como baja la verdad ahí te vas a quedar tú vas a descubrir hasta las 10 de la noche entonces estos este es portátil completamente lo puedes poner donde te dé la gana ahí hasta un vídeo no una foto donde se me hace en facebook donde un trailero lo pone así y pone la pantalla en la caja del trailer y lo puedes ahí estar viendo películas y todo el rollo tiene su propia bocina para qué para que escuches directamente desde el proyecto tiene su propio bocina para que escuches de ahí también tiene un conector para que conectes tu bocina aparte o que le pongas un sonido un poco más mamalón también tiene tiene para que le conectes el h quien se que juega como una se llama la cd y a la cd y cable el cable de hd y para conectar puedes conectar videojuegos puedes conectar tu computadora puedes conectar cualquier cosa que sea alámbrica cosa corta el aire porque está en un calor lo voy a no está perfecto el aire bueno después de que ya les dije todo este rollo de lo que tiene este este proyector super mamalón aquí tiene para que lo chequen en la equis lo pueden seguir en facebook también y otras mamadas no sé qué jodios es eso pero lo pueden estar revisando este va a estar súper malo y yo voy a regalar este aunque le tenga que comprar otro aviané ya me comprometí ya lo voy a regalar este yo pienso la dinámica para regalarlo este yo pienso que va a ser que este vídeo donde lo estoy promocionando donde lo estoy haciendo el review llega no mucho a 25 mil vistas cuando llegue a 25 mil vistas hago un vídeo y en ese vídeo me van a comentar todos y ahí de los comentarios voy a hacer la rifa así no más que tengo un problema pero que van a comentar por lo que sea compartir si ya lo compras ya no más va a ser un comentario por la entrada y sí pues sí pero tienen que decir compartir no ya no ya llegando a 25 mil este vídeo ya cuando haga el otro vídeo todos los que comenten pero no comenten mil comentarios no más no más un comentario cada quien y lo vamos a regalar el problema es de que para méxico nunca ha tenido buena suerte para mandar cosas para méxico y me han dado cosas para méxico por correo y si llegan se pierden o se devuelven así que si eres de méxico y quieres entrar a la rifa de éste necesitas que tener un contacto que en eeuu o algo para que te lo pueda mandar por medio ese contacto o si eres de chihuahua ahí por la región donde somos nosotros podemos a la mejor mandarlo por medio de personas que van para allá ahí me comentan cómo quieren que le hagamos y de un modo y otro le hacemos pero si por ejemplo si eres de una parte allá muy lejos de méxico y no te lo puedo mandar por ninguna otra forma pues no se va a poder porque ya he mandado cosas y no llegan raza no llegan y no ni me la regresan tampoco entonces la mayoría pues yo creo para aquí eeuu para mandarlo también tengo un montón de cosas que también voy a estar si esta dinámica funciona y agarro más vista de todo ahí tengo un ron que me mandó temo que también a lo mejor lo voy a lo voy a rifar ahí tengo que tengo un chorro de cosas que me mandó temo que no usamos y a lo mejor las voy a estar regalando más delante porque ahí las tengo en una caja y tengo varias cosas que no uso así que vamos a empezar a deshacernos de esas cosas vamos a empezar por este aunque este bien dice que no quiere que deshaga de él porque está bien mamalón pero bueno aquí le vamos a hacer quieres que te lo saque de él ay sí jajajaja dale que sí vamos a verlo pues yo estoy bien acalorizado rosa estás nervioso que aquí no hay chan 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 aquí está me lo imaginaba blanco blanco ajá mira viene tiene base para ponerlo donde tú quieras y se inclina mira se le da la correa desde 90 grados hasta lo puedes hacer funcionar en el techo viene órale lo puedes prender así para el techo lo prendemos para el techo trae su cable de High Definition para que conectes tus videojuegos para que conectes tus VCR tu videocasetera lo que tengas que se pueda conectar con ese cable mira acá tiene las entradas por atrás aquí tiene la entrada de alta definición y aquí tiene el USB también para que conectes la computadora aquí se prende y aquí puedes conectar es el sonido los audífonos o puedes conectar audífonos puedes conectar una bocina puedes conectar lo que sea y aquí está la corriente súper sencillo rosa muy sencillo está este aquí está también trae su libro de instrucciones mira su libro de instrucciones trae una sección en español mira ajustes de idioma configuración de proyección otros ajustes aquí está todo trae una sección en español completamente y otra en inglés para que no batalles ni máquina y puedas sacarle el provecho 100% mira aquí está mira aquí están las aplicaciones es igual que un teléfono Netflix YouTube aquí está el Play Store aquí puedes aquí puedes bajar a otras aplicaciones diferentes trae mucho mucho es como si fuera una televisión que más trae trae su control no trae ni pilas pero a este yo ya le puse pilas ok lo prendemos no mañana en la noche para que se vea bien así no no ahorita no no como le sacatea bien bueno vamos a petición de nego que se vea bien en la noche bueno vamos a cortar el video vamos a esperar que se oscurezca y continuamos con este super proyecto está pesado viene no es cualquier cosa es un proyecto no sé cuánto cuesta este no sé ahorita cuánto cuesta pero supuestamente es económico cualquiera lo puede comprar y este se lo va a ganar a alguien mira que se la de para ponerlo en el cofre de la troca y luego apuntarlo para una pared de encalada síguele diciéndome no lo vas a regalar allá en el rancho viene lo pones así en el cofre de la troca lo conectas con el power inverter de la troca ajá y luego lo proyectas así a la pared de la bodega que tal y te estás viendo a televisiones con una vironguita viendo videos del tibu viene a gustote ehh con este nombre ya me veo viene ya me veo con este cortale pues vamos a esperar a ver que pase a manos ok bueno Reza aquí estamos en la yarda imagínense que acabamos de hacer una carne asada acabamos de disfrutar una tarde deliciosa todavía no se oscurece improvisamos una pantalla aquí medio mamalona esta pantalla está muy chafana la recomiendo Reza no la compren en ebay porque se trasluce pero aquí le pusimos un fondo de una cobija de una sábana para que se vea un poco más sólida la imagen vamos a ver lo que ya se oscurezca aquí estamos afuerita imagínense que acabamos de hacer una carne asada miren acá tenemos ya las sillas y todo listo para la gran función y así que vamos a ver cómo funciona esto lo que hacemos noche improvisamos una pantalla rara eh se ve rara porque pusimos un fondo de sábana y lo pusimos una pantalla que compramos en ebay que no se la recomiendo que compren pero ya con la sábana de atrás ya si se va a ver un poco mejor la pantalla esa mide 150 se me hace por 70 no estoy seguro 80 pero vamos a tratar de poner la imagen no más en lo que es aquí en el centro del medio porque se vea más mamalón bueno Reza primero vamos a calarla dentro de la casa y luego ya vamos a venir para acá para ahorita y la vamos a calar también esta la tarde está súper súper mamalona raza y estamos echando una vironguita aquí listo bueno Reza cortale vamos a esperar que se oscurezca para calar ese proyector súper mamalona bueno Reza mientras se llegue a la función es importante también mantener los mosquitos alejados así que vamos a prender la antorcia anti mosquitos y aquí nos vamos a relajar un rato no tendrá líquido si todavía yo creo ahí está ya después vamos a improvisar una si compramos otras vamos a regalar esta si compramos otras vamos a preparar una pantalla yo pienso que probablemente consiga una pantalla que la pueda armar allá que sea de tamaño que sea de unos 30 por 30 que sea una pantalla enorme para ver el cine aquí atrás vamos a ver cómo jala esa cosa cortale tío bueno Reza aquí estoy adentro de la sala antes de probarlo ahí afuera voy a probarlo aquí adentro en esta pared es la pared donde tengo el otro sillón ahí se puede ver una raya donde está recargado el sillón aquí tengo la televisión de 75 pulgadas tengo mis silloncitos viejos que no los he cambiado porque les estamos dando mucha carrilla Rosa y no queremos cambiarlo todavía así que vamos a ver vamos a primero que nada aquí tengo el proyector vamos a prenderlo y luego ahorita apagamos la luz y le damos una ajustada vamos a ver prendelo tío prend... ahí está miren Smart Proyector vamos a ver vamos a ajustarlo Rosa vamos a ponerlo más o menos ahí así que es lo que yo pienso que es el centro de la pantalla como pueden ver lo tengo un poco levantado tiene puntos que le das clics son clics si lo bajo para abajo va a quedar demasiado abajo si le doy más para arriba va a quedar demasiado arriba ahí está ya prendiendo vamos a apagar la luz Rosa a ver cómo se mira ahí está vamos a ver qué rollo con el pollo ahí está prendiendo ya se está calentando wow miren más el tamaño de esa pantalla raza cubrió toda la pared toda toda la pared cubrió estamos hablando de aproximadamente voy a arrimarlo un poquito porque no quiero tan grande yo creo que más o menos hay así estamos hablando de aproximadamente uno dos están como unos ocho ocho pies por seis más o menos está así es seis más o menos está bastante grande cubrió toda la pantalla raza y esta es la pantalla ahí pueden ver netflix youtube el google play donde puedes bajar aplicaciones tenemos settings y todo el rollo tenemos el HDMI donde puedes conectar déjale pago déjale pago la luz raza porque no se está viendo muy mal vamos a ver miren raza ahora sí aquí tenemos se mira bien perrones allá tenemos el wifi que está conectado está conectado bluetooth wifi yo ya lo había ya lo había centrado para ver el wifi bueno vamos a ajustar esa pantalla porque está un poco chueca raza la pantalla se mira un poquito chueca vamos a ver si la podemos ajustar nos vamos a ir a settings ahí así y luego vamos a ir ah network bluetooth language other settings projection settings allá en la esquina los settings de proyección vamos a el zoom está todo el churro no sé cómo quitarle un poco ahí está mira la podemos hacer más chiquito le podemos dar zoom a la pantalla la podemos hacer más chica yo pienso que más o menos ahí así la voy a dejar porque ya una vez que estás en la pantalla adentro ya le valen máquinas como pueden ver está más angosta la pantalla de adentro que de afuera vamos a salirnos que no sé dónde porque no miro está oscuro no miro el control pero vamos a salirnos a settings home maybe enter mouse mode luego la regué ahí no exit mouse mode necesito prender la luz para poder ver el control porque está oscuro está bastante oscuro bueno vamos a ver vámonos otra vez a zoom ahí está nos vamos a zoom y ahora nos vamos al keystop correction ahí así vamos a apagar la luz vamos a corregir lo que viene siendo la pantalla vamos a ponerle en automático automáticamente se corregió raza se compuso pero si no les gusta le pueden ustedes poner manual vamos a corregir el ángulo por ejemplo vamos a corregir el otro el keystop correction vamos a ver vamos a subirlo un poquito vamos a hacer un poquito para acá no ese es aquella esquina la vamos a hacer un poquito ah no too much era demasiado vamos a quitarle un poquito a la esquina ahí más o menos así ahora vamos a aceptar esa vamos a hacer esta un poquito más para allá si pueden ver que se está moviendo a la derecha y luego la vamos a subir un poquitín para arriba eso es con el objetivo de que ah me pasé es para que se haga cuadrada bien la imagen vamos a dejarla más o menos a nivel y yo pienso que ahí está perfecta bueno vamos a ver y salimos return to quit que no sé dónde es return to quit aquí oh ese es el volumen oh como me se espera que no puedo ver los de esos ahí así ahora nos vamos a ir para afuera ahí estamos ya salimos de aquí ahora nos vamos para afuera también y ahora nos vamos a regresar un poquito más para afuera ya tenemos ya estamos conectados raza ya estamos conectados a internet ahí tenemos Netflix YouTube Google Play aquí en Google Play miren pueden ustedes entrar a Google Play y pueden buscar juegos pueden buscar películas aplicaciones de todo ahí se está diciendo que haga sign in pero yo no voy a hacer sign in en este momento Google Play porque no voy a bajar ninguna aplicación así que nos vamos a salir y nos vamos a ir que tal si nos vamos a YouTube raza vámonos a YouTube y vamos a ver un video altivo porque si pongo otros videos me va a hacer copyright oh miren aquí está un video altivo inmediatamente y como pueden ver el el proyector uy uy vamos a ponerlo vamos a jugarlo ahí está raza un anuncio vamos a hacer una toma desde acá desde un poquito más atrás para que vean aquí está el sillón raza ahí se puede ver el sillón aquí está vamos estamos aquí otra vez considerando la casa porque es lo que hay este vamos a preparar las cosas tiene muy buena calidad de video raza muy buena eh está en 4k fácilmente está ese video creo que les preciaron las plumas y ya se las leí están todas ya ustedes ya vieron ese video raza miren vamos a ver uy eso que no limpie y eso que no limpie la lente raza eh tienen más tienen más cortale tío bueno raza y aleja bien y a mi suegra que vengan a ver ayyyy uy que padre siéntate mami aquí están ya llegaron al cine con una cervecita aquí bien rico como la ves ahora muy bien que bien padre como para que fuera viernes como si fuera al cine casi y aquí en el colchón ponemos los colchones y allá en el sillón y todo aquí por la noche de de film y jajajajaj donde dejé el control no sé me voy a caerse de sentarme bueno vamos a ver vamos a cambiarle a ver que más tiene porque está está bastante grande está más grande que la televisión de 75 fácil está de perdido a unos 120 pulgadas por de perdido 80 así que vamos a ver vamos a ver le puedes adelantar le puedes hacer lo que quieras aquí es como si fuera una televisión ahorita estamos viendo videos del tibu pero pueden ver lo que quieran o sea miren como está bien ahí haciendo ya las micheladas bueno vamos a ver aquí estamos cerca de la pantalla y miren para que lado vea ya está bien oh se ve en el espejo en la televisión también ustedes no se ven nada 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 bueno ahí está vamos a poner otra cosa para que no no más vean el tibu bueno raza miren esto es otro video mío porque todos los demás me desmonetizan en el copyright pero miren que bonito se ve ahí vamos entrando a la cross wisconsin miren que chulada ahorita lo vamos a probar allá afuera la pantalla la pantalla no va a estar tan grande allá afuera pero pero vamos a estar bien a gusto eh raza con una pantalla un poquito más profesional yo les aseguro que se ve más más mamalón tiene mucha fidelidad y eso que no limpie y eso que no limpie la lente raza que chulada bueno corta el tibu porque esto está súper mamalón bueno raza pues ya estamos aquí acuerita miren nomás el cielo ya está bastante oscuro pero todavía hay poquilla luz está se ve poquilla luz pero miren la pantalla la tuve que regular como más o menos la puedes hacer más ancha para arriba y para abajo y para los lados o sea como te de la gana puedes hacer la pantalla raza aquí la hice yo más o menos cuadrada como pueden ver está casi casi cuadrada la puedes hacer más ancha tiene mucho 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 funciones aquí estamos las aplicaciones que ya trae originales netflix youtube y luego trae aplicaciones series y todo eso puedo bajar las aplicaciones hasta 7000 aplicaciones pero miren raza aquí aquí está el asador no se mira pero miren allá está allá está bien eh y mi suegra ya listas para la función y aquí tenemos el proyector también y aquí tenemos el anti-moyotes y acá tenemos otro trabajo y aquí tenemos otro trabajo y aquí tenemos otro trabajo y aquí tenemos otro trabajo porque hay muchos mosquitos que chulada mi silla viene y le agarró para poner los pies así que vamos a ver vamos a ver videos de youtube por qué No voy a hacer sign up Para Netflix ni nada de eso Porque este proyector, como ya les dije Lo voy a rifar Se los voy a regalar a uno de ustedes Así que ya saben, este video Llegando a $25,000 Hago un video Donde les pongo como Como poder Como poder regalárselos Miren, ahí está Vamos a ver un video que no me Roben el copyright Porque ahorita está muy duro Cualquier video que pone uno Y luego le quitan el copyright A uno, luego le quitan La poquita monetización que tiene uno Miren, ahí está un anuncio Les digo que Está bien, bien, bien oscuro Todavía se ve un poquito de luz Pero ya más o menos Se ve más malón, miren Ajá, no lo Saltieje el anuncio Muy, muy bueno este Y la puede La pantalla la pueden hacer grandísima Raza, eh Se puede No puedo Ahí está La pantalla se puede hacer grandísima Raza Si Si tienen una pantalla Una pared suficientemente grande Le pueden dar El tamaño que quieran Raza Y la resolución está igual de mamalona Ahorita Estoy grabando con el celular Pero miren, miren Y tengo una pantalla De calidad Bastante baja Sin embargo Yo pienso que se ve bastante bien Ese video ya lo miraron Ustedes ahí en mi canal también Tengo que poner esos videos Para que no me demoneticen Porque Si me va a ganar 10 dólares 5 dólares Y luego que me los quiten Pues no Pero bueno Raza Compartan este video Denle like Y todo ese rollo Ya saben Llegando a 25 mil Vamos a rifar Este Este proyector Para que uno de ustedes Lo disfrute En su casa Raza Para que lo disfruten Y además Voy a poner El link De Amazon Donde pueden comprar Este proyector Tan mamalón Que es Android Es como si fuera un celular Aparte puedes conectar El celular también Porque tiene Bluetooth Ese proyector Tiene Bluetooth Y tiene Wi-Fi Y tiene todo lo mismo Que tiene un teléfono celular Así que Al último Se los voy a regalar Pero les voy a poner La descripción En el En el No Les voy a poner El link Donde lo pueden comprar En la descripción Junto con un código Descuento Del 50% Raza No me lo van a creer Pero esto Esto ya lo podemos tener En la casa Cualquiera lo puede tener ya Ya no está tan caro Antes Para tener un proyector Te gastabas De mil dólares En adelante Hasta si tenías Uno super perrón Y vas a gastar Hasta 5 mil bolas Ahorita ya No sé cuánto vale Todavía no sé cuánto vale este Pero no está tan caro Raza No está caro Ahí chequen El link En la descripción Y ahí les van a decir El precio Y con el código Descuento Del 50% Por ejemplo Si les cuesta 300 dólares Va a costar 150 Si les cuesta 200 Les va a costar 100 Así que Esto es una ganga Esto si está perrón Porque aquí Mira Estamos afuerito Aquí está bien No sé si la ven No se ve nada Pero aquí A ver Di algo Miren Para que sepa Que aquí estás Miren Hasta una estrella ¿Qué? ¿De una estrella? Menos razones Hombre Qué chulada Qué bonito Aquí afuerita A gusto Relax ¿Dónde está mi silla? Aquí viene A gusto Relax Con la silla Del tibú En los pies En los pies míos Y yo sentada En la otra silla Mía Está bien oscuro Pero miren Qué bonito Se ve Miren Ahí estoy Para que vean Que si es un predictor Ya te estás Dormiendo Loco Tiburón Córtale Bueno raza Aquí estamos Disfrutando De esto Le podemos subir Al volumen ¿Por qué no sube el güey? Ahorita estamos Con Con la voz Del predictor Pero le pueden Conectar una bocina Para que se oiga Más mamalón Miren Miren Ahí se ve El techo De la casa Vean Ahí pueden ver El techo Que estamos Aquí Ahorita Si me meto Para allá Salgo muerto Allá se ven Las luces Del pueblo Hombre Vamos a disfrutar Esto un ratillo Más Así que ya saben Si les gustan los videos Like Compártanlos Facebook Clientas Es mamadas Ya saben Que este video Este Proyector Está a la venta Está a la venta En Amazon El link Está en la descripción Del video Si la compran Por ese link Y usan El código Descuento Que les voy a dar Ahí mismo En la descripción Del video Les van a dar Un 50% Descuento Que es bastante Super mamalón Y ya saben Raza Miren que es chulada Vamos a disfrutar Un rato más esto Les podría Explicar un poco más De cómo está La situación Para que le hagan Ser up A esta cosa Pero es súper sencillo Raza Lo único que tienes que hacer Es abrir el librito Que trae adentro Checar las instrucciones Yo me tardé Como unos 5 O 6 minutos Para poder entender Esta cosa Está súper fácil Raza No crea que Les podría explicar Pero no es necesario Porque esto está Súper facilísimo Así que vamos A cortarle Y nos vemos En el siguiente video Ánimo raza Ya saben 25 mil Vistas a este video Y se los regalo A nuestro video Corte Nos vemos Vamos a razar más Para que vean Que aquí estamos Ahora sí Viendo esto Con un poquito De flash Aquí está el proyector La pantalla fea Viene La encandilé La encandilé Y apague el flash Ah pero se quedó Así como automático Ah no Pero pues Ah no Graba Para que no De ahí Los nomás Atarres A ver si Ya me estoy De veras No se olviden La rifa De este Proyector No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden De este Se vea